Esta noche en El Milagro, Mouchin y Ali se encuentran en una carrera por demostrar quién es el mejor doctor del hospital. Está tosiendo. Su linfa está aumentando. Tenía fiebre alta. Su cuello está amarillo. Y sus manos hinchadas. Mientras que los recuerdos del pasado hacen que Doruk quede paralizado. Doruk, sigue cosiendo. Yo limpiaré esta zona. ¿Doruk, me escuchas? ¿Doruk, qué diablos te pasa? El Milagro, la novela del año. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11.